qué tal estáis easy techers domótica domótica sé que vais a decir que no pero tecnología a punta pala hoy vengo a presentaros este fantástico dispositivo de hyper vale la scuba s1 aquí la tenéis galardonada con premios a la innovación de 2024 es un robot de piscina que te va a permitir bueno si estás en verano pues mantener tu piscina increíblemente limpia pero es que si estás fuera de temporada te va a permitir mantener tu piscina perfectamente hasta que vuelvas a empezar a utilizarla ahorrando en muchos productos químicos que ya sabéis que el agua al final se va resintiendo de meterle tanta caña química por lo tanto si haces el trabajito de mantenerla bien durante el otoño cuando llegue la primavera y tengas que ponerla a punto te vas a ahorrar tiempo dinero y agua esta partida es una es una pasada ya sabéis que a mí me gusta hacer los unboxing simulados eso que significa que os voy a enseñar que viene en la caja pero yo ya la he probado porque porque si la pruebo y no me gusta no os la enseño como la he probado y es una puñetera pasada os la tengo que enseñar y os tengo que contar un poquito vale si tienes piscina te aseguro que te va a interesar no te vayas si tienes piscina aunque sólo sea por curiosidad mira cómo funciona esto porque es una locura venga lo primero que vamos a hacer es sacarla de la caja vale para que veáis si os animáis a comprarla por cierto enlaces en la descripción ahora mismo está con precio rebajado pero es que además si usáis el enlace que os dejo en la descripción tenéis un 5% adicional sobre el precio de tarifa que marque en ese momento vale tenerlo muy en cuenta he podido contrastar con robots de precios mucho más elevados que no funcionan igual de bien que esta yo ahí lo dejo ahí lo dejo vale además en el vídeo hay una aparición estelar que a lo mejor alguno lo conocéis es un compañero de youtube que haremos hemos trabajado en conjunto para este vídeo hemos trabajado en su piscina vale y he podido contrastar y os aseguro que el hyper le da 30 vueltas a su robot de mil y pico de euros lo dejo vamos a sacarlo de la caja y ya está y vamos al tema bueno pues vamos allá vamos a ir abriendo la cajita por aquí rompemos el precinto por aquí rompemos el precinto y por aquí rompemos el precinto y por aquí rompemos el tarjeta vale con unos tips para usar tu hyper pool cleaner vale pues unas con unas recomendaciones iniciales de acuerdo está pues interesante como todo siempre que os lo leáis aquí nos vamos a encontrar un cartoncito nos explica lo que viene dentro y empezamos a sacar cositas de la caja lo primero que nos vamos a encontrar es un sobrecito vale en el que bueno pues nos vamos a encontrar probablemente documentación aquí lo tenéis manual de usuario el recomiendo que también os lo leáis y pues aquí unas hojitas que son las preguntas más frecuentes vale en diferentes idiomas pues para que no tengamos ningún tipo de problema totalmente adaptado a la comunidad europea seguimos por aquí nos vamos a encontrar este ganchito este ganchito pues la utilidad que tiene es que cuando estéis en la piscina podáis sacarla sin ningún tipo de problema lo es totalmente compatible con los ganchos los los palos que tengáis para para el limpiafondos actual el palo con el que limpies el fondo pues esto es totalmente compatible con los estándares por lo tanto no vais a tener ningún problema en esta cajita que nos vamos a encontrar pues esta cajita lo que vamos a tener es un adaptador de corriente para la carga de nuestro dispositivo recordad que es un dispositivo inalámbrico lo que va a hacer que podáis trabajar con la piscina desatendidamente sin cables colgando y sin ningún tipo de enredos quitamos este cartoncito de aquí en medio y ya lo que nos encontramos directamente aquí es el robot perfectamente embalado perfectamente sujeto para aguantar el tránsito desde almacenes hasta casa bueno pesa un poquito os lo adelanto vale está en torno a los 7 kilos vale y ahora pues nada vamos a sacarlo de la bolsita para que lo veáis maravillosamente bien aquí lo tenemos lo sacamos por aquí como os digo unboxing simulado yo ya he podido estar disfrutando la en piscina y comprobando las maravillas de este fantástico robot con sus ruedas de oruga bueno aquí tienes el control en esta en esta versión de la hyper lo que han eliminado es el control de modo de trabajo y lo han sustituido por este botón de aquí con el cual aguantando lo pulsado pues vamos a poder entrar a cualquiera de los modos de trabajo vale tenemos el modo digamos automático aquí tenemos el modo para limpiar el suelo aquí tenemos un modo para limpiar las paredes y aquí tendríamos lo que se denomina el modo eco vale en este modo de como no la el limpiafondos va a trabajar durante 45 minutos pudiendo hacerlo hasta tres veces tenéis una piscina pues de un tamaño no excesivamente grande recordar que ésta es capaz de limpiar hasta piscinas de 150 metros pues podéis utilizar este robot hasta tres veces ya que su batería nos da suficiente para tres usos ya vemos por aquí nos vamos a encontrar que dentro tenemos la cestita de residuos esta cestita de residuos vale como estáis viendo pues es una cestita que viene con su malla para bueno pues para detectar todas las los restos que tengamos en el fondo de la piscina y poder recuperarlos sin ningún tipo de problema esta cestita pues vamos a almacenar todo tipo de residuos como puede ser arena fina puede ser grava puede ser pelos pueden ser piedras bueno en todos los tipos de residuos que se pueden quedar en el fondo de la piscina van a ser atrapados en esta malla porque es una malla con un agujerito muy muy finito que va a atrapar pues prácticamente todo lo que podáis encontrar en el fondo de la piscina bueno la scuba s1 es un dispositivo ideal para piscinas sumergidas aunque ya sabéis que la podríais utilizar en cualquiera cualquier tipo de piscina cualquier tipo de forma de piscina ya que con su sistema inteligente de mapeado de las piscinas pues va a realizar los desplazamientos de la forma más óptima posible gracias a su sistema de ruedas en formato de oruga lo que nos va a permitir este dispositivo es limpiar tanto las paredes como los suelos como si tenéis escaleras también va a ser capaz de subir hasta las escaleras y por las paredes paredes perdón por las paredes va a ser capaz de subir hasta la línea de flotación pudiendo realizar una limpieza más que completa de la piscina en la que la queráis utilizar por cierto la piscina puede llegar hasta los 150 metros cuadrados sin ningún tipo de problema la hay pierce cuba s1 viene equipada con dos motores brushless vale lo que la hace bastante especial y un motor para la succión capaz de gestionar hasta la friolera de 70 galones por minuto una cantidad de agua que va a hacer que la capacidad de filtrado de este dispositivo sea fantásticamente maravillosa la gente de pier en este dispositivo bueno como en otros de la gama pues se lo han currado mucho y han hecho que sea un dispositivo muy muy sencillo como os enseñaba hace un momentito este es el control de mandos que tiene para todas las funciones en las que podremos acceder a todos los modos de trabajo solamente con ponerla en este modo y seleccionar en qué formato queremos que se realice la limpieza de la piscina bastaría con realizar esta tarea y llevarla a la piscina en cuestión de 10 segundos el robot detestará que está sumergido y empezará a trabajar lo que la convierte en un elemento tan sencillo de usar que hará las delicias de los usuarios podrán sentarse a tomar una cervecita mientras ven trabajar a su hyper en la piscina bueno una de las maravillas de este dispositivo es el modo eco porque digo que es una maravilla porque al igual que os he hablado antes del modo suelo paredes o el modo suelo o el modo paredes tenemos un modo eco este modo eco lo que nos va a permitir es poder utilizar el robot hasta tres veces a la semana limpiando solamente el suelo va a ser capaz de limpiar en esos en esas suciedades más ligeras que se generan a lo largo de la semana tres veces para mantener vuestro suelo perfectamente limpio esto es una gozada porque por en cuanto se desgaste esa batería en 34 horas con su sistema de carga rápido podréis volver a tenerla 100% operativa para seguir trabajando durante la semana con esta piscina y mantenerla perfectamente o bien como os he dicho al principio mantenerla durante el otoño hasta la primavera siguiente bueno como creo que se ha mencionado en la forma en la que está fabricada es una una maravilla porque porque en combinación de su gran batería y su estructura física está esta escuba va a ser capaz de trabajar en piscinas de hasta 150 metros cuadrados su capacidad de succión de hasta 70 galones por minuto en combinación con estos dos cepillos que tenemos aquí pues lo que va a permitir es que sea súper eficiente a la hora de limpiar el suelo dejando os como vais a ver en los vídeos que os voy a poner a continuación los suelos totalmente impecables y relucientes algo que os va a dar mucho gustito cuando os queráis meter en la piscina y se encuentre totalmente limpia y claro como no este sistema de ruedas lo que hace es que está esta fantástica aspiradora de piscinas o limpia fondos sea una perfecta escaladora bien equipado con estas ruedas como os digo que va a permitir que sea muy versátil a la hora de escalar cualquier tipo de pared cualquier escalera o cualquier parte de vuestra piscina pero es que además con su nuevo sistema de análisis de piscina y su nuevo algoritmo inteligente que han desarrollado desde hyper lo que permite a este robot es realizar un mapeo perfecto de vuestra piscina y que no se le escape ni un solo escondite consiguiendo una eficiencia muy 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 elevada bueno respecto a la limpieza como os he comentado antes al destapar aquí nos vamos a encontrar con esta cesta de 3,5 litros de capacidad donde podremos almacenar toda la suciedad lo cómodo de esta de esta cestita si como estáis viendo se saca muy muy sencillamente solamente dejar colocar tirar de ella y sacar y se limpia con agua bastaría con abrir la tapita está así como veis yo he venido hace muy poquito de pasarla por la piscina y esto es todo lo que recogido he querido dejarlo para enseñaros lo pero lo recomendable ahora me toca limpiarla es que nada más terminar cuando esto está todavía mojadito limpiarlo y veréis que se limpia muy fácilmente mi cometido ha sido dejarlo para poder enseñaros lo y que veáis lo eficiente que ha sido al trabajar el suelo de mi piscina en la parte de atrás de este dispositivo nos vamos a encontrar esta salida que es la que va a permitir sacar agua presión y nos permitirá es el flujo de agua de la de la del fregación limpiafondos quiero decir el agua que entra por abajo la hecha por aquí esto lo que le va a ayudar a escalar perfectamente las paredes de vuestra piscina aquí en la parte baja por cierto llevar mucho cuidado con esto tenéis el puerto de carga donde enchufaréis el adaptador de corriente para la carga rápida de vuestro ipier recordar siempre que le echéis a la piscina de taparla para que no sufra bueno aquí tenemos una piscina para empezar con las tomas las pruebas de cómo funciona el fantástico robot de IKEA esta piscina es de un gran colega de youtube y os voy a recomendar encarecidamente que vayáis a echarle un ojo a su canal sobre todo lo que me gusten mucho los juegos de mesa porque tiene un canal increíble el único en españa que habla de este tema y además lo hace fantásticamente bien vamos a utilizar esta piscina que es una piscina pues relativamente relativamente grande y vamos a ver pues como como se mueve el robot por ella como como se mueve por el fondo sube por las paredes un poquito todo lo que hemos explicado hasta ahora pero ahora en directo en vivo y en directo así es que pues nada vamos a echar el robot y a ver cómo a ver cómo funciona y y y Gracias por ver el video. 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 Y aquí estáis viendo como saco la cestilla de la limpiafondos y veis que ha trabajado maravillamente. os lo he enseñado hace un momento en el principio del vídeo esto es justo nada más sacarla de la piscina la latita esta que veis aquí con sus micro poros hace que se quede toda la suciedad aquí y es súper súper eficiente, por resumir un poquito los puntos fuertes de esta de este Cuba S1, pues sería todos sus modos de funcionamiento en el que vamos a poder definir en base a nuestras necesidades sobre todo el modo eco que nos permite irnos unas semanitas y estando de vacaciones dejarla trabajando porque va a poder hacerlo durante tres veces en esa semana y no mantener la piscina fantásticamente bien, ayudándose de estos rodillos que veis aquí, que son los que va a frotar con el suelo para levantar toda la ansiedad y aspirarla hacia la cesta que acabáis de ver realmente es un equipo bastante completo, las ruedas de luga ya habéis visto en el vídeo, que hacen que funcione maravillosamente bien, os voy a dejar en la descripción los enlaces para que podáis adquirirlas si es que os interesa, pues de todo lo que habéis visto y además un gran fondo de descuento para ti, nos vemos